Másatlán, sin, después de cuatro años de estudios, los alumnos de la licenciatura en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa terminaron una meta más en su formación académica. Daniel Chiquete, Juan Daniel Cruz y Zaira Ontiveros. Felices y Luciendo Toga y Birrete arribaron a la ceremonia de graduación, ofrecida en el polideportivo de esa casa de estudios, a Mauri Sánchez, Manuel Sánchez y Jessica Soto. Sus papás y familiares cercanos los acompañaron para ser testigos de ese día tan anhelado para ellos. Elisa Acosta, Diana Bastidas y Paola Bernal. El director de la Facultad de Ingeniería, José Ramón González, les brindó un mensaje de despedida y los invitó a ejercer con profesionalismo su carrera. Ana Higuera, Avi López y Luis Iturralde, al terminar el acto académico, los ingenieros celebraron gustosos e intercambiaron felicitaciones y buenos deseos. En esta nota, Sociales Mazatlán Graduación Ingeniería Acto Académico.